La plantilla bien, solamente que yo recuerde hay dos bajas, que son las de Franrico y las de Diego Maiz, creo que el resto de la gente hoy ha llegado Uche también, y si mal no recuerdo no creo que tengamos más problemas en ese sentido. Abrimar que está viviendo unos momentos delicados, ¿no? Bueno, son unos momentos delicados, pero que yo estoy convencido que con el esfuerzo de todo el mundo, vuestra colaboración y la de todo el mundo, yo creo que vamos a salir de ellos, y siempre que hay unos momentos delicados y uno sale, siempre salimos más fortalecidos, ¿no? Y yo espero que Carlos, que es una bellísima persona, pues tenga toda la suerte del mundo, estoy convencido que esto va a ir para adelante y aparte que va a ayudar a mucha gente de aquí. Supongo que anímicamente no estará para jugar, sí, te lo has comentado, que igual eso es como un bálsamo también. Bien, yo creo que Carlos es un gran profesional, ¿no? Es un gran profesional y no sé si me preguntáis un poco indirectamente por si va a jugar o no va a jugar, yo creo que eso es lo que menos importa en este momento, lo que más importa para él y para todos son otras cosas, pero Carlos es un grandísimo profesional y ya lleva padeciendo estos problemas a lo largo de mucho tiempo, por lo que pasa es que a lo mejor no era conocido o no éramos totalmente conscientes. Cuando jugamos en Málaga, pues él ya había pedido en el momento jugar, no había podido viajar con el equipo porque fue cuando empezaron los problemas, pero ya digo, yo creo que la unión y la fuerza de todo el mundo va a sacarnos. Y para el partido, más o menos, como lo ve, viene el Mallorca también con la necesidad de votar, ¿cómo crees que puede ser este show? Pues yo vuelvo a lo mismo, ¿no? A mí me gustaría extenderme un poquito en este tema y sabéis que yo siempre, es que es repetir lo mismo, yo creo que nosotros, el equipo, la afición, el entorno, las tres patas del equipo, cuatro que hemos hablado el otro día, debemos de darnos cuenta de una vez por todas de dónde partimos y dónde estamos, ¿no? Entonces, en cuanto a eso, esas palabras que yo he comentado, que yo tanto he comentado el año pasado, de trabajo, de respeto y de humildad, creo que no debemos de olvidarlas, ¿no? Y saber el sitio donde este equipo parte y ser humildes, ser trabajadores, ser respetuosos con los contrarios, ser respetuosos con los otros mismos, y lo digo también en el sentido, ¿no? Imaginarse que una familia, pues, gana, yo qué sé, mil euros al mes y se gasta dos mil, entonces uno debe de partir desde la base correcta, es decir, si yo gano tanto, pues, puedo gastar tanto, puedo ahorrar tanto y debo de tener esa humildad, y el equipo debe de tener esa humildad, y eso es lo que yo creo que nosotros, yo como técnico, vosotros como medios de comunicación y todo, y el público en general, saber de dónde partimos, saber lo que podemos hacer, ser humildes, ser respetuosos, entonces, va a ser un partido muy difícil, volvemos a lo mismo, y no debemos volverlos locos en el sentido que es, si no ganas en Mallorca, si no ganas el partido de tu liga, con esto no quiero decir que el equipo no vaya a salir a luchar y no vaya a salir a ganar, nosotros vamos por todos los medios salir a ganar este partido, a dejarnos la piel en este partido, y más en las circunstancias que estamos, porque se lo queremos dedicar, ya os podéis imaginar a quién, y la gente va a salir con una motivación, incluso por encima y extra, pero debemos de ser conscientes de las dificultades que acarrea estar en primera división, después de tanto tiempo, debemos de ser humildes, debemos de ser trabajadores, debemos de ser respetuosos, y no reventar de alguna manera la tóngola o el mercado, en el sentido de salir todos locos, porque ese es el único camino de que este equipo pueda llegar a estar el año que viene en primera división, solamente desde esos puntos de vista, tirando todos de la cuerda para el mismo lado, ayudando a los jugadores, ayudando a cualquier jugador que sea alineado el domingo en el campo, ayudando al equipo y tirando todos para el mismo lado, y yo estoy convencido que la afición, vosotros y toda la gente, así lo va a hacer para que este equipo se mantenga en primera división en el futuro. Vale.